Ante las diversas actividades que se registraron en la capital coahuilense este 31 de octubre y los primeros de noviembre, el gobierno municipal de Saltillo reportó un saldo blanco. Nos portamos bien, a pesar de las eventualidades que se llegaron a manifestar en algunos puntos de nuestra ciudad. En este caso, se mencionó que al estar en alerta de igual forma por las bajas temperaturas, estas tampoco dejaron incidencias negativas en donde alguna persona haya perdido la vida o haya resultado hospitalizada por el frío que azotó a Saltillo en los últimos días. Ante esto, se mencionó que los operativos de seguridad y monitoreo van a continuar para estar alertas conforme se acerque la temporada invernal.